Y nos vamos a meter con este bloque que tiene que ver con servicios públicos. Bueno, servicios públicos. Vamos a ir a lo sensible, ¿no? A estas acciones esenciales para los mendocinos. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de salud, estamos hablando de transporte, de agua, de conectividad, de energía eléctrica. Es decir, que las características de estos servicios inciden directamente en nuestra calidad de vida. De la misma manera que fue en los bloques anteriores, entonces ahora los candidatos tienen un minuto, 10 segundos para responder sobre sus ideas, sus diagnósticos y sus propuestas en esta materia. En este bloque arranca respondiendo el candidato Mario Vadillo. Hace años que vengo defendiendo a los usuarios y consumidores y lo que he encontrado siempre que han convertido a todos los servicios públicos en una caja política. Y no son cualquiera, son ellos, son ellos. Ellos estuvieron gobernando los últimos 7 años cuando de repente tu factura de electricidad y de agua se llenó de impuestos, cargos, servicios. Estás pagando el 50% casi en cosas que vos no consumís. Nosotros tenemos que hacer que se pague la luz que consumís y la agua que consumís. Lo mismo ha pasado con el robo Trump. Ocho familias que están integradas, los políticos, han logrado sacar 40 mil millones de pesos en subsidio, el segundo presupuesto de la provincia. Eso tiene que terminarse. Tenemos que tener mejor transporte público y sobre todo en los departamentos. OSEP, otra gran caja política, lleno de ñoquis de todos estos partidos políticos y encima vos tenés malas prestaciones. Queremos que vos tengas la libertad de elegir como cualquier trabajador en la República Argentina. Todos los trabajadores tienen un año para poder elegir la obra social que quieren. Y por último, el sistema de salud. Hoy los médicos de la provincia se van porque están mal pagos. Y también no tienen ni siquiera insumos cuando vos vas a un centro médico. Eso lo tenemos que revertir sacándolos a ellos, señores, a ellos. Ellos llevan 30 años currándote. Ellos son los culpables de que vos estés pasándola mal. Esto es lo que tenemos que hablar. Esto no es casualidad. Es que trabajan para hacer eso. Gracias, candidato Mario Vadillo. Tiene la palabra el candidato Lautaro Jiménez. Antes de empezar voy a aclarar que en el bloque anterior mi compañera Noelia Barbeito iba a participar en forma virtual como le había indicado su médico por razones de salud y como le había autorizado la Junta Electoral. Por motivos que al momento no nos han explicado no se le permitió su participación ni la exposición de sus intervenciones. La miseria política y la cobardía tiene patas cortas pero yo quiero enviarte un abrazo muy grande, Noe. Darte fuerzas. Todo va a estar bien. Y a partir de aquí comenzar con la exposición de este punto. En términos reales el presupuesto de la salud tiene un 20% menos que hace 8 años. En los CEP, sobre la que se habló recién, un 40% menos. Estos recortes en términos reales han provocado un daño que no simplemente hay que terminar y dejar de ajustar sino que hay que remediar para recuperar a los especialistas en áreas críticas que faltan en las guardias de nuestros hospitales. Hay que aumentar la inversión en la salud pública, coordinar los recursos de los hospitales y pagarle a los profesionales de la salud una remuneración que sea acorde tanto a sus necesidades como al servicio vital que le dan a nuestras familias. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra el Frente Elegí. Cuando hablamos de servicios públicos no podemos dejar de hablar de nuestros empleos municipales que son aquellos que cortan, podan los árboles, levantan la basura, limpian las acequias y que tienen el salario por debajo de lo que es un plan social. Nosotros para ellos vamos a hacer un salario mínimo vital municipal por ley. Otro tema, abrís la canilla no sale agua. Resulta que salís a la calle, ves inmediatamente un río eterno de la rotura del caño que está en la esquina. Perdemos 8 millones de litros de agua a diario los mendocinos por roturas que no se arreglan. Al paso que vamos nos va a llevar 120 años poder renovar lo que hoy ya está vetusto. Necesitamos urgente un acuerdo por la distribución del agua justa y equitativa pero también necesitamos un gobernador que trabaje. Los pediatras se siguen yendo a San Luis y a San Juan porque no tienen un salario digno, porque no tienen herramientas de trabajo. Necesitamos ordenar la salud pública. Necesitamos poner en marcha a la provincia para que la salud sea digna y eficiente. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Alfredo Cornejo. Los servicios públicos de la provincia, que son competencia de la provincia, hay que mejorarlos aún más. Hay avances sustantivos en salud, no lo suficiente, pero hay una gran inversión en los hospitales públicos. Se han renovado el Chestakov en San Rafael, se ha renovado el Perrupato y el Saporiti en el Este, el Central y el Lagomayor en el Gran Mendoza. Se han equipado con aparatos de diagnóstico de primer nivel superior al de la salud privada. Eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Pero hay que dar un salto de calidad, una mejor atención, una facilitación de los turnos, una agilización, un mayor diagnóstico, mayor cantidad de operaciones serán útiles con una historia clínica digital única, que esté accesible en todos los centros de salud y hospitales y esa es nuestra propuesta de agilización de este servicio. Le cobraremos a todas las obras sociales, porque funcionan, no están funcionando bien y se atienden en el hospital público para que puedan volver a servicios en nuestra red de salud. También la telemedicina. Muy bien. Ampliaré. Gracias, candidato Cornejo. La palabra ahora es del referente de la Unión Mendocina. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ocho años llevan ya, ¿no? Y no hay un solo servicio público en la provincia de Mendoza que esté funcionando bien. Yo le invito a los televidentes que cierren los ojos y que imaginen a ver qué funciona bien. El transporte, el agua, la salud. Es más, yo le... Incluso hasta puedo hacer un par de segundos de mi tiempo al candidato de la derecha que él me menciona a mí un solo servicio de salud que funcione bien. Silencios elocuentes. Entonces, mire, para colmo, toman como ejemplo el tema de la salud. Quiero ser muy respetuoso. Hace una semana murió una mujer porque cayó del hueco de un ascensor en el hospital central. ¿Y saben por qué lo menciono esto? Porque el candidato de la derecha dijo, apenas asumió hace ocho años, que ni los ascensores funcionaban en el hospital central. Ocho años después, los ascensores siguen sin funcionar. Imagínense una sala de cirugía, una terapia o una neonatología. Gracias, candidato.